Y ahora chicos, venga… ... hablen todos juntos ¡Y! ¡Sí, no, 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 chiquissos! Los dejan los palos, ¿no? ¿Puedes retirar por lo que se ven? ¡No, no, 8охachitos! ¡E sencillas y diez cosas que ya tengo! ¡Dietes, jóvenes! ¡No, estudian la ola! A hecho, chiquinos ahí. No, están... …no, así no lo mire los cruces. ¡Sí, chiquinos! Yo, chiqui. El chiquinón es lo mismo que tú. No, a veces, no es un chiqui. ¡Papá! 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 ¡Papá, me descanza! No te pierdas en ningún momento. Tírete con los brazos pegados al cuerpo y las piernas estiradas. ¡Resto! Todo recto. Y ni siquiera los brazos abiertos, porque si te tiras con los brazos abiertos, te puedes hacer daño en los brazos. Caimales estripados. No te pierdas, no, no. No te pierdas, no.